Los talleres son los espacios de formación presencial y virtual para poder conocer, profundizar e implementar la metodología TGRB. Están dirigidos a personas y organizaciones que quieran desarrollar procesos más largos de profundización o procesos más cortos de conocimiento en torno a lo que es el trabajo en red y los modelos de gestión o articulación colaborativa. Contamos con tres tipos de talleres de acuerdo a tus necesidades como persona o como organización. El primero es el Circo TGRB o Centro Itinerante de Redes Colaborativa. Es un taller de introducción para fortalecer lo que son las conexiones de las personas, poder profundizar en los contenidos de TGRB y poder implementarlo a través del uso y el aprendizaje de tecnologías sociales. Este es un taller que dura 24 horas y se puede desarrollar en cinco días o en tres días consecutivos. El segundo taller son articuladores TGRB, que está dirigido a equipos de trabajo que ya están constituidos. Es para profundizar los diferentes contenidos y el uso de tecnologías sociales, pero de acuerdo a la experiencia que ya tiene un equipo de personas que está trabajando en conjunto. Este es un taller también de largo aliento que dura 20 horas y se puede desarrollar en cinco módulos en diferentes días o en varias semanas o meses. El tercer tipo de talleres de TGRB son los workshops, que permiten a través de una serie de seis cápsulas de cuatro horas cada uno y que se pueden desarrollar en cualquier momento, conocer distintos niveles del trabajo en red y de los modelos de gestión colaborativo. También a través de ello implementaremos o podrás conocer tecnologías sociales que te permiten trabajar el propósito, hacer mapas de roles o desarrollar equipos de forma orgánica en torno al diseño de un proyecto. Si quieres desarrollar procesos de formación, no dudes en contactarnos.